Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy bien, acompañada de su novia Manuel Millán, captamos a Zoraida Gómez, muy aplicada en el ejercicio, pues este domingo participó en una carrera. Soy muy partidaria del deporte y de correr y sobre todo por una causa, que eso está padre, pero también está padre un poco estar compartiendo con toda la gente. Aparte el ambiente es increíble, es muy divertido, muy familiar y este ambiente me encanta. Aprovechamos para cuestionarle sobre el estado de salud de su mamá, quien sufrió un derrame cerebral hace más de un año. Pues muy bien, no saben, es que les tengo que contar algo rapidísimo. Ayer llegué a la casa y ya se hace la colita, que ya siempre ha sido mucho de ponerse una colita, ¿no? Dije, ay mami, ya, otra vez eres tú, ya regresaste. Y estaba peinada igual que siempre, eso me dio una alegría, se los juro, impresionante. A la que también vimos en esta carrera fue a nuestra compañera conductora Jessica Díaz de León, quien trata de fomentarle el deporte a su hija Camila. Más que como figura pública, como mamá, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi hija? Ponte a hacer ejercicio cuando a mí me voy a dar todo el día acostada. Entonces, yo creo que ahí sí tengo que fomentarle que me vea en el gimnasio, o que me vea leyendo, si le quiero, no sé, ese tipo de cosas, creo que se practican con el ejemplo más que diciéndolas. Informó Jessica Gil. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.